Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands, a nuestra pequeña región de la bahía. Seguiremos trabajando un poco aquí y allá, haciendo las ciudades más grandes y quizá planteando incluso la nueva ciudad que me gustaría proponer, que sería una de, bueno, pues con temática de granjas y todo eso, para asegurarnos de que en la región tenemos todos los suministros necesarios y que realmente las poblaciones responden a cosas que estén funcionando, pues cada una en su sitio, sería la cosa. En comentarios habéis dicho una cosa muy importante, es que este edificio genera contaminación, cosa que no me esperaba, la verdad, sinceramente, que la fábrica de pecado, bueno, generase contaminación como tal, con lo cual no es una buena idea, porque aquí hay gente enferma, hay gente que directamente ha decidido abandonar su hogar, porque debe ser imposible vivir enfrente de esta cosa. Por cierto, este vehículo, este camión también es nuevo, viene con el DLC, a ver, vamos a verlo un poquito más de cerca, Fish Delivery, bueno, pues un camión, bueno, pues con una textura distinta. El tema es que esto genera contaminación, lo podemos ver con este layout y desde luego no es una cosa tampoco bárbara, no es una exageración, pero si lo moviésemos todo un pelín hacia esta parte, pues quedaría bastante más limpio, quizá podemos incluso generar todo lo que es la industria pesquera por esa zona de allí, sería interesante. También que estos barcos hacen pesca de arrastre, lo cual, pues entiendo que sí, será de esa forma, pero para mi gusto solamente los veo salir y volver, salir y volver, lo cual no está mal tampoco, a ver, no es una crítica tampoco al juego, vale, yo, o sí, no lo sé, bueno, da igual, no tiene demasiada relevancia tampoco, no veis mucha importancia a ese tipo de cosas, porque sabéis que estás hablando con alguien que no tiene ni puñetera idea de prácticamente nada, con lo cual deberíais tomarlo desde ese punto de vista todo. En fin, vamos a borrar primero esto de aquí, porque otra cosa que decís en comentarios es si podíamos hacer intersecciones que fuesen un poco más realistas y más bonitas, y la verdad que, bueno, pues con todo el tema este de la cuarentena, de estar un poquito aburrido en casa, dije, pues voy a hacer un par de intersecciones, o tres o cuatro, algo más realista, si se puede, para integrarlas en las ciudades y ver qué tal van quedando, por lo menos no utilizamos las básicas de siempre. Este tramo me encantaría borrarlo, aunque luego sé que va a generar algún problema, pero por lo que sea, no nos aparece Oli, no lo sé, no está para borrarlo, no pasa nada. Bueno, restablecemos el Suburban Power Line, vale, hay gente que me ha puesto en comentarios, no encuentro el Power Life, y digo, es que si encuentras el Power Life, no sé, quiero decir, Power Life, bueno, en fin, cosas. Esto vamos a borrarlo desde aquí, creo que lo más interesante es quitarlo directamente con Movit, y luego habrá que alargar un poquito este segmento porque está justo en el límite y no nos va a dejar construir seguro, pero bueno, eso no es un problema de ahora, es un problema para la rapela de dentro de 10 minutos, más o menos. Vamos a hacer esto, pues habrá que suavizar el terreno. Para poner una intersección, entiendo que es bastante razonable adaptar el terreno, ya que esta rambla enorme, pues va a hacer que no quede del todo bien. Y las intersecciones son estas de aquí. Vemos que he hecho una con un cruce sobre elevado con rotonda, con bastantes vías de acceso, con distintos niveles para que no sea la típica rotonda tirada de cualquier forma, pero esta es un poco demasiado grande para este área de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a poner otra distinta, tenemos, este es un cruce subterráneo que no está bien capturada la imagen, de hecho lo que vamos a poner es este, un cruce subterráneo sencillo, y lo que vamos a hacer va a ser integrarlo más o menos por aquí para que la curva sea lo más suave posible, lo cual tampoco va a poder ser excesivamente suave, pero más o menos como por aquí podría andar. Lo clavamos y esta es la intersección que vamos a hacer. Pasa una cosa con esta intersección, y es que a veces aparecen pequeños bugs, yo la he generado con el generador de elementos de cities, pero de vez en cuando pues se le va un poquito la olla, y justamente aquí hay un nodo que por el motivo que sea, pues se dio de viaje, así que no sé si la subiré al curso de Steam o no la subiré, no tengo mucha idea si esto vale la pena tenerlo en Steam o no, pero bueno, no cuesta mucho de reparar, sencillamente ahora planteamos de nuevo la autopista, que va por la parte alta, que tiene una barrera contra el sonido, no, está sobre elevado únicamente, con lo cual será muy sencillo largar este segmento desde aquí hasta aquí, rodar aquí del tirón y la ponemos y así tenemos nuestra intersección, creo que bastante más realista que las que hemos hecho hasta ahora, básicamente, bueno, lo del pilar aquí debajo tampoco me parece muy buena idea, sinceramente vamos a quitarlo porque esto es bastante horroroso tenerlo ahí, y además creo que no haría falta porque como vemos vamos a bajar un poquito a rato solo para que echéis un ojo, esto es una intersección yo creo bastante más al uso, más creíble con sus carriles de incorporación en ambos sentidos, para que los vehículos frenen la menor cantidad de velocidad posible, hemos perdido el cursor, esto a veces pasa, darle escape y volvéis, no hay ningún problema, lo único que este segmento de aquí por ahora va a quedar no utilizado, aunque es muy probable que lo larguemos por aquí encima, unamos un pequeño túnel y conectemos a la zona de industria, que es la que va a generar más tráfico en el futuro, y si evitamos que pasen por esta intersección, esta intersección tendrá una vida bastante más larga, en fin, pues eso, pequeñas intersecciones que voy generando, que iré generando, de hecho a lo largo de esta serie, para ir utilizándolas y que creo que quedan un poquito mejor que las más básicas, que siempre utilizamos, que al final, pues, un compromiso, solo quiero decir, se hacen muy rápido y tal, pero no son nada realistas, no son bonitas siquiera. Vamos a ver si encontramos la guía para vías de este punto, nos va a decir que no, porque está fuera de los límites, pero siempre está el cheto, este pequeño cheto que podemos utilizar con Mubit, que es sacar un poquito este segmento para afuera, y este de aquí, dejarlo también en paralelo, y luego buscar la unión de estos dos tramos. Ahora sí que nos debería dejar hacerlo, la guía para vías no nos va a facilitar mucho la cosa, pero podemos hacerlo así más o menos, y de vuelta de aquí para allá. Vale, luego podemos también tratar de, digamos, ajustarlo un pelín más con Mubit, moviendo ligeramente este puntito, o incluso moviendo desde más atrás, porque ya Mubit permite trabajar fuera de la zona del mapa, sin ningún problema. Ahí está bien alineado, perfecto, una buena distancia, faltaría, por supuesto, adaptar esta zona de aquí, que está bastante, bastante fuera de donde debería estar. De hecho, estas intersecciones, si algo tienen malo, es que no siguen el terreno, no siguen las curvas, es una recta, podemos incluso con Mubit mover toda esta zona central, pero sería un desbarajuste increíble, y creo que no nos va a compensar para nada, con lo cual vamos a intentar no hacerlo. Seguimos entonces planteando esta carretera de vuelta, que es una autopista, que va a buscar esta guía para vías, ahí estamos, se va a unir, haciendo una curva un poco forzada, que no me acaba de convencer del todo, pero que tampoco es que sea una barbarie, creo que más o menos se puede asumir como algo semirrealista, o algo así. Esta sería la cosa, tenemos una curva muy fuerte ahí en esa zona de autopista, pero ya os digo, no sé, quizá incluso podemos avisarlo un pelín, no lo tengo muy claro, no demasiado, pero lo poquito que se pueda, pues bien está. Eso es, ahí tenemos esta intersección, perfectamente ubicada, que vais a ver cómo es capaz de gestionar el tráfico muy muy bien, y de hecho posiblemente prohibamos que los vehículos de la zona industrial salgan por aquí, y que tomen directamente la autopista, para no enguarrar todo este pueblo, que va a ir creciendo, Distrito Belmonte se va a ir extendiendo, seguramente cambiemos el nombre, habéis dejado algunos muy buenos, sé que habéis dejado un montón de nombres, ¿vale? De acuerdo, pero hay algunos que me hacen mucha gracia, más que otros, entonces intentamos poner algo así, pues que tenga cierto olor y cierto cachondeo también por otra parte. Vamos a ir subiendo poco a poco, tenemos siete unidades de distancia, es muy poquito, me gustaría ir subiendo la altura progresivamente, por ejemplo, podemos hacer hasta seis unidades o algo así, menos seis metros, y luego desde aquí cruzamos hacia esta parte de acá, y nos unimos de vuelta hacia la rotonda, más o menos, vamos a darle ahora la tecla inicio, y unimos hasta allí. Vale, la mejor forma de hacer esto realmente no sería esta, podemos ir con Movit y seleccionar todos los nodos, vamos a clicar en los nodos, y así veis también cómo se utiliza esta herramienta, porque hay muchas dudas al respecto de eso, y clicamos en esta, que es alinear pendientes, con lo cual clicamos el punto más alto y el punto más bajo, y mágicamente, se va a crear una pendiente súper suave, lo más suave posible para que esto esté bien unido, como veis, tienes un poquito sinuoso, porque aquí entra la rotonda, y tampoco, bueno, pues no está muy bien pensado por esa parte, pero no tiene mayor importancia que eso. Bien, la forma de utilizar la intersección creo que es bastante sencilla, la gente puede cruzar como este vehículo está cruzando, para luego tirar por aquí directamente, y estos pueden hacer un pequeño crucecito, que es venir de aquí hacia acá, continuar recto, aunque creo que faltaría un segmento, que tampoco tiene mucho sentido, porque si sales de la autopista, qué lógica tiene volver a entrar, ninguna en principio, así que esperemos que esta intersección funcione bien, en principio veremos muchos vehículos utilizándola, y sobre todo conforme vaya, bueno, pasando la serie, veis, esto es lo que no me gusta, esto es una pequeña tontería que hacen los vehículos, que es que en lugar de tomar este, toman este y luego giran, ¿por qué? Pues porque la IA es como es, que no es que sea perfecta, ni se le parece, entonces habrá que poner el mod este, del Traffic Manager President Edition, para evitar esta flechita, veis, según movemos el tramo, detecta un tipo de conexiones u otras, y ahí es donde tenemos la pega esta, que algunos van a hacer esa pirula, y habrá que poner el Traffic Manager, para evitar justamente ese giro absurdo, y ridículo, que no va a ninguna parte, pero que tampoco podemos, bueno, pues solucionar por ahora, en fin, cosas, tampoco es importante, vamos a dejarlo estar ahí, tampoco es algo que vamos a cambiar inmediatamente, con lo cual no hay problema, la explotación minera de la tía Enriqueta, que está aquí arriba, lo cual tiene un nombre bastante cachondo, creo que podemos seguir ampliándolo tranquilamente, porque tenemos algunos edificios nuevos, por ejemplo, este almacén de arena gigante, el morino de minerales, ya lo cosimos por allí, creo que no hay mucho más, tenemos que seguir avanzando, para poder tener más disponibilidad, esto lo podemos colocar hacia esta parte exterior, sin ningún problema, en principio, aunque quede algún pequeño terraplén, pero creo que dentro de lo razonable, más o menos, quizá bajar esto un pelín, tampoco estaría de más, para dejarlo a una altura un poco más razonable, y es posible que incluso bajar este tramo de carretera un poquito, para adaptarlo, pues tampoco es una mala idea, ahí lo tenemos, empiezan a llegar vehículos, de la explotación minera, a cargar aquí cierta cantidad de materiales, hemos puesto estos pequeños edificios, que no sé muy bien qué representan, no me parece que estén del todo mal, porque no se quedan por lo menos como cuatro descampados, por ahí tirados sin ninguna lógica, que es una cosa bastante, bastante fea, esto podemos incluso suavizarlo un pelín, para hacer que esa pendiente, sea algo más progresivo, más creíble, no tenemos un salto ahí a lo loco, y en principio, pues esta intersección, como os digo, va a funcionar bastante bien, salvo por estas pequeñas uniones, que son defectuosas, que van a hacer cosas muy raras, quizá moviendo este punto, podemos conseguir una mejoría, si lo traemos más hacia acá, es posible que los vehículos se empiecen a priorizar, a partir de ahora, está difícil, porque esto es una cosa que eligen, de una forma, pues bastante extraña, ¿oli? ¿estáis o no estáis? No os enteráis mucho de esto, es algo curioso, en principio deberían elegir esta zona, únicamente porque es más rápida, porque el giro por aquí es más rápido, pero claro, esto depende de mil factores, que no están bajo nuestro control, si estiramos esto un pelín, podemos ver como las flechas cambian ligeramente, pero tampoco es la idea, o sea que, en fin, quedará así, y pondremos el mod, el Traffic Manager President Edition, que no está puesto, porque es un mod, que ralentiza muchísimo la partida, entonces os recomiendo, que si podéis evitarlo, pues no lo tengáis, si no lo podéis evitar, ya no me meto ahí, pero en principio, si lo podéis evitar, no utilicéis ese mod, porque suele generar bastantes fallos, bueno, bastantes fallos, quiero decir, suele generar bastantes problemas, con el rendimiento, eso es lo que quería decir, no fallos en sí, está bastante bien optimizado, aquí podemos poner una intersección, muy parecida a esa, desde luego que sí, pero lo que tenemos que ir haciendo ahora mismo, es ver si hay zonas disponibles, para ser compradas, no, absolutamente ninguna, y nos falta muy poquito, para el siguiente hito, con lo cual, lo que tenemos que hacer sí o sí, podemos ampliar este barrio, un poco más, siguiendo el esquema que hemos hecho hasta ahora, que no me parece del todo mal, aunque es verdad que aquí pinchamos en hueso, hicimos 14 contra 15, y eso va a ser un poco raro, hacemos ahora 14 aquí, 15 allí, y encajamos todo, no sé si va a encajar, o se va a romper más todavía, lo cual luego, pues va a ser algo que veamos pronto, porque lo pienso hacer tal cual, vale, 15 aquí, y 15, bueno, vamos a dejar 15 y 15, si hemos arrastrado un pequeño error, que cuanto antes acabe el error ese, tanto mejor, no vamos a arrastrar, no nos vamos a acercar con eso, hasta el final de los tiempos, porque no nos lo va a llevar a ningún sitio, este estaría hasta aquí aproximadamente, esta saldría un poquito más, me habéis dicho también en comentarios, Rapela, esta ciudad, es como una ciudad que se ve, muy bien organizada, respecto a las otras, es que quiero hacer seteos distintos, en las ciudades, unas más absurdas, otras mejor integradas, en fin, la historia está, en que esta, creo que también se justifica de alguna forma, porque es una zona como mucho más rica, donde está toda la industria pesquera, que es básicamente el core de toda la serie, entonces entiendo que es una ciudad, pues donde básicamente hay más gasto, más dinero, y donde se pueden plantear las cosas de otra forma, esto va a estar dificilísimo unirlo, creo que lo mejor que podemos hacer, por esta gente, es trazar pequeños radios aquí, que nos ayuden a complementar el asunto, aunque tiene una distancia un poco extraña, por aquí tenemos 13, aquí tenemos 15, con lo cual se alarga ligeramente, aquí tenemos 14, y aquí tenemos 15 también, podemos incluso dejarlo quizá en 13, para que quede un poquito más plano, y llevarlo desde aquí, o hacer un punto intermedio que sea 14, por ejemplo en este lugar, 14 unidades, unimos hasta allí, desde aquí sacamos 14 más, y así tenemos un punto de referencia, más o menos creíble, vamos a verlo enseguida, no lo tengo muy claro, a ver si la guía para vías nos hace el favor de aparecer, ahí está la guía para vías, ese puntito es genial, bueno más o menos, nos está salvando un poco, desde aquí hasta allí, pues habrá que buscar esta guía para vías, porque esa no le da por aparecer, vale, están aquí distantes, eso es lo que buscaba, si no está todo perfectamente cuadriculado, simétrico, y hecho ahí en plan escuadra y cartabón, tampoco me preocupa excesivamente, vale, lo que queremos es que luego el aspecto general, pues sea más o menos adecuado, no estar preocupadísimos, por si esta calle resulta que mide un poquito más, un poquito menos, o alguna cosa del estilo de eso, muy bien, pues esta zona distrito pradera va a seguir creciendo, me gusta además la forma esta como de abanico, aunque seguramente este en sección habrá que arreglarlo un pelín, por cierto, otra cosa que no me gustó nada en la vuelta última que vimos ayer, es esta barbaridad, esta cosa tan obscena, esa pendiente, que no va a ninguna parte, así que seleccionamos todo esto, vale, todos los puntitos intermedios, de aquí hasta aquí, e incluso estos de aquí, y decimos que por favor sigan una progresión lógica, eso es un desnivel un poco más, bueno, pues con más sentido, creo que tampoco estamos pidiendo demasiado, sinceramente, sí que entiendo que esto debe estar o bien ceñido al sol o bien sobrelevado, porque estas mezclas de los dos tipos de terreno generan esa especie de pequeños remontes, donde los vehículos hacen cosas muy extrañas, con lo cual cambiamos esto de aquí, por cierto, en comentarios hay gente que me ha preguntado, Rapela, ¿cómo cambias de sentido las vías? Clic derecho, vale, o sea, entiendo que la mayoría de los que veis las series estáis aquí desde hace muchísimo tiempo, y hay cosas que tenéis más que sobresabidas, o sea, que tenéis muy claro cómo funcionan, pero hay gente que pues acaba de llegar o lo que sea, y cosas que todos damos por hecho, que son evidentes, pues no las sabe, y es muy normal, de hecho ayer tuve la, ayer por la noche, no podía dormir, estaba despierto muy tarde, y se me ocurrió entrar a Twitch, y vi que alguien estaba jugando Cities Skylines, alguien con 3.000 visualizaciones, 3.000 personas viéndolo, y resulta que era Revenant de LoL, y fue bastante curioso verlo, porque se nota que al no haberle metido muchas horas al juego, pues empiezan a pasar cosas, y se le podía ver en su cara como la frustración aumentaba, conforme veía imposible, pues algo tan sencillo como unir carreteras a una rotonda, que sabéis que cuando llevas mucho tiempo jugando, es muy evidente cómo se hace, muy sencillo, tú lo ves claro, y dices, bueno, pero cómo puede estar torpeando tanto, y os recuerdo que cuando empezamos a jugar Cities, todos nosotros sufrimos como no, vamos, sufrimos lo indecible, porque es un juego que es muy poquito amistoso, en cuanto a la forma de plantear las cosas, no facilita para nada el asunto, y es muy frustrante, muy frustrante, es que de hecho lo veía en su cara, y veía a la gente que lo estaba viendo también, como tampoco daban buenos consejos, precisamente porque es un juego muy, con muchos truquitos, yo creo que todo eso lo sabéis más que de sobra, más que nada, porque yo lo he comentado en un montón de vídeos, pero creo que salta a la vista, que es un juego que o controlas todos los truquitos que tiene, o estás en la puré, porque no es nada amistoso en cuanto a gestión, eso para mí es una cosa que a los de Paradox, a los de Colossal Order, no sé, creo que sí que deberían trabajar un poco, porque frena digamos el interés que la gente pueda tener por el juego, o sea tú quieres jugar un juego, que bueno pues aunque tenga cierta dificultad o lo que sea, pues te permita jugar por lo menos de la forma en que tú quieres, y Cities si quitásemos las herramientas básicas como el Mubit, como todas estas cosas que tenemos, pues se convierte en una especie de simulador, bastante bastante complejo, en el que las cosas nunca entran donde tú querrías que entrasen, y es bastante frustrante, creo que todos lo conocemos, todos aquellos que habéis jugado un montón de horas lo sabéis, así que también os animo que en comentarios de este vídeo, de esta serie, si veis gente poniendo dudas muy, que os parecen como un perogrulladas, en Cities me refiero, pues tengáis en cuenta que a lo mejor es que vosotros sois otro tipo de target, y que las intentéis resolver, de acuerdo, aquellos que os, o sea quiero decir, desde el buen rollo me refiero a eso, básicamente, no en plan que torpe no sabe hacer esto, no no, o sea cuando tú empezaste a jugar Cities, no te volviste loco, yo creo que todos nos volvimos muy locos, porque no es un juego que te lo ponga fácil, sobre todo al principio, tienes que saberte un montón de truquitos, un montón de cosas, le decían ayer a Revenant, pero ponte este mod, ponte el otro mod, y claro, argumentaba con mucha razón, pero por qué tengo que poner un mod para jugar Vanilla, y es porque eso, pues todos sabemos que hay ciertas cosas que no se gestionan bien dentro del juego, entonces hace falta, pueblo ajetreado, vale, que nos desbloquea esto, especialmente, especialización en turismo, feria del libro, feria de helicóptero, fomentar el ciclismo, nuevas carreteras, estas son algunas intersecciones que instalé, que son bastante extrañas, pero bueno, ahí están, y nuevas carreteras también disponibles, bueno, no está mal, están casi todas desbloqueadas ya, lo cual mola bastante, y un montón de pequeñas cositas, como el hospital, el parque de patinaje, en fin, un montón de historias, que tampoco, edificio empresarial, y también la historia esta del DLC este de Japón, que me dieron la clave, no sé muy bien lo que es todavía, sinceramente, no le he podido echar un ojo, pero sé que hay cosas japonesas, no sé muy bien, es que, bueno, está bien, quiero decir, es como contenido que podrías añadir con un mod de alguien, que hubiese hecho tranquilamente, bien, esta zona se va a quedar por ahora, si no me parece un mal seteo, lo que no me gusta para nada es la entrada, esta entrada es horrible, y habrá que solucionarla de una forma un poco más decente, tampoco me gusta esto de aquí, se aleja demasiado de esta zona de aquí, aunque creo que cuando pongamos los arbolitos, si no está todo perfectamente simétrico, tampoco va a tener mayor relevancia, sinceramente, ¿tenemos una zona disponible ahora sí para comprar? Pues no, porque hay que esperar un poquito, esto es algo que sabéis que hemos desbloqueado en todas las series que hemos hecho hasta ahora, y lo haremos finalmente, porque tampoco podemos esperar a que el juego le parezca bien, que podamos desbloquear las zonas para seguir creciendo, porque el juego realmente está planteado de una forma, pues muy clara, y es como tienes que seguir el ritmo de los hitos que te marcamos, y ya está, porque se concibe que tú vas a hacer una única ciudad de alguna forma, con lo cual pues no te ayuda mucho con eso, ¿podemos de hecho seleccionar esto y diseñirlo al nivel del suelo para que quede todo un poco más compensado, que es esta tecla de aquí? No, va a estar difícil, pues me gustaría que no hubiese demasiados desniveles, vamos a proponer entonces esta fábrica de pescado, justamente hacia esta zona exterior, lo más arrimada al bordecito posible, pero ahí tenemos esa diferencia de altura bastante importante, que antes no se veía, pero ahí estaba, bueno, pues avisamos también esto un pelín, vamos a ir abriendo el terreno poco a poco, aunque vamos a tener que quitarle una buena cantidad de esta pendiente para que las cosas encajen sin darse de patadas en la boca con el resto de cosas, bien, el agua también, por cierto, que nos ha faltado por conectar en la zona anterior, vamos a venir desde aquí hasta aquí, unimos todo esto y todo esto también, creo que tenemos agua para casi todo el mundo de hecho, pero no estaría además plantear otro radio extra para estar seguros de que llega todo el mundo y que no hay gente que, bueno, pues como tenemos, yo personalmente los sprites estos de demanda los tengo eliminados, solamente se ven cuando estamos a corta distancia, para evitar que el rendimiento se resienta, pues puede ser que estén sin agua un año, nos demos cuenta al año que viene y estaría un poco feo, distrito pradera, ¿qué tal vamos de energía? por cierto, vamos a comprobar enseguida esta energía, estamos por debajo de lo requerido y empieza a faltar justamente en esta sección de aquí, que es la más importante y creo que deberíamos traer un poste eléctrico, aunque sea alta tensión, por aquí pronto para hacer la unión, desde luego que sí, me habéis puesto por comentarios también algunas casetas de estas de transformadores, que os agradezco un montón los enlaces, pero tengo que ver cómo, bueno, pues tengo que ver cómo integrarlas, la verdad, porque son edificios muy pequeñitos y hay una pequeña pega, es que si empezamos a llenarlo todo de props, el rendimiento también se va de viaje y eso es una, quiero decir, hay que tener cuidado con eso, esto vamos a intentar ponerlo a la altura del terreno, vamos a subirlo un pelín, para que no nos quede esa barbaridad, esa cosa tan feota, y ahora podemos alargar este segmento, que si no recuerdo mal, era el del caminito este, sin ningún tipo de snap, por cierto, además con ródula arquitecta activo, perfecto para poder, bueno, vamos a poner una curva también suave, si es posible mejor, de acuerdo, y bajamos por aquí, vamos hacia este otro molino de viento también, que debería tener pues su puerta de acceso, más o menos por aquí, vale, y este pues puede acceder también, por supuesto, por aquí, perfecto, ahí lo tenemos, bueno, pues un nuevo molino al parque eólico que añadimos, y en principio esto debería dar energía de sobra, para todo lo que es la región, aunque seguimos estando bastante, bastante justos, creo que otro más no estaría, vamos, nada mal, de hecho no hemos puesto ningún tipo de producción de energía, contaminante, me gustaría muchísimo evitarlo, pero hacer eso supone poner molinos, pues yo que sé, más allá de lo decente, entonces tampoco está claro, esto es un poco como la realidad, en plan los molinos eléctricos, o sea, eólicos, molinos eólicos, ¿se diría bien eso? no sé, los generadores de este tipo, son muy buenos, porque no generan contaminación, pero generan un gran impacto visual, y en la flora, y en la fauna de la zona, de hecho no son pocos los pájaros, que se mueren estrellados, contra las aspas de esos molinos, así que tampoco es que sea la panacea, lo que arreglaría muchas cosas sería reducir nuestro consumo, lo mayor, vamos, lo más que se pueda, no llenarlo todo de molinos o de cosas así, aquí tenemos un par de plazas que quería haber puesto hace un buen rato, con lo cual un par de plazas para que esta gente esté ligeramente más feliz, de hecho mirad cómo cambian los caretos, se ponen muy muy felices, y así tenemos como una pequeña zona de acceso hacia lo que es el mercado, que tampoco es una zona para visitar, de acuerdo, pero es que esto no es una zona de relax de playa, no es una playa virgen ahí donde la gente vaya a ir a pasar el verano, sino que es una ciudad evidentemente más industrial orientada a la pesca, y creo que tiene que responder precisamente a eso, no a otro tipo de historias, por cierto, habéis dicho que si ponemos una entrada de parque, y aquí tengo yo mis dudas, pero vamos a comprobarlo, parque de la ciudad, vamos a comprobar la entrada lateral pequeñita, que es esta de aquí, si ponemos aquí una entrada de parque, se arregla el tema, y esto se considera un parque terreno estilo, vamos a verlo, no tengo muy claro, vamos a ampliar entonces el seteo de este distrito, inmediatamente, que sería este de aquí, vamos a ampliar esta zona, a ver, uy perdón, vamos a ver, es demasiado grande quizá, uy no me queda muy claro, a ver un momentito, estoy eliminando zonas, perdón, esa es la historia, estoy eliminando zonas en lugar de crearlas, vale, pues lo siguiente sería hacer esto así en plan grande, es, uff, es demasiado grande, pero bueno, vamos a limpiar ahora el trozo que nos sobra, que es este de aquí afuera, para dejarlo más o menos ceñido a la parte interior, y también es cierto que habéis dicho en comentarios otra cosa interesante, por cierto, falta de energía eléctrica aquí, habrá que poner otro molinillo más en aquella parte, o incluso, creo que vincular los dos sistemas, para que nos detecte esto bien, vamos a ver el tema parque, detecta un parque aquí, realmente o no, a ver, no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, la verdad sinceramente, tenemos aquí otra zona de entrada, por ejemplo, hacia el parquecito este, es que ya tiene una entrada principal, no tengo muy claro, pero la verdad es una cosa extraña, que nunca voy a acabar de entender del todo, falta de energía para centrar el bombero, si eso es mal rollo, y aquí esta intersección es horrorosa, esto deberíamos solucionarlo también, y poner una de las que he hecho, para que queden un poquito mejor, que esta es tan simple, tan simple y tan absurda, que no me gusta, bueno, vamos a ver, entonces aquí podríamos poner otro molinillo de estos de viento, habrá que llevar también una conexión hacia la ciudad, porque si no están aquí tirados en mitad de la nada, y tampoco me gusta mucho la idea, con lo cual un parque, un par de parques eóricos, sí que veo como algo creíble, aquí esto ya estaría generando suficiente energía, con lo cual podemos reactivar el tiempo, hacer un caminito que vaya más o menos serpenteando por aquí, para dar conexión a estos molinos, ojo, porque no quiero tampoco tirarme de la colina a lo loco, vale, y esto lo unimos a las puertecillas, para que parezca, pues que realmente aquí, pues yo que sé, se viene algo, de alguna forma, aunque ni se produce basura, ni suele morir gente por aquí, con lo cual no hace falta que lleguen servicios básicos, como el cementerio, o el cementerio, el servicio funerario, o la sanidad, o la recogida de basuras, vale, esto sería pues como un caminito, para recorrer con un pequeño, digamos, todoterreno o algo así, que entiendo que sean los servicios de mantenimiento, de las turbinas eólicas, porque se ponen en, en sitios muy, muy poco accesibles, muy bien, pues ahí lo tenemos, perfecto, vamos entonces a eliminar esta intersección, creo que es de justicia, poner aquí una intersección, un poco más bonita que esto, que esto está horrible aquí, como si hubiésemos tirado un quinto piso, vamos a borrar todo esto, está muy fuerte, el tema de la bulldozer, suena fortísimo, vamos a borrar todo esto, vale, y creo que esta autopista, nos va a molestar un pelín, no podemos comprar esa zona, hay que tenerlo en cuenta, así que podemos hacer una unión, y luego comprimirla, pero no sé yo, si eso va a ser lo más adecuado, sinceramente, intersecciones, tenemos la de la rotonda subterránea, tenemos una rotonda sobre elevada, que creo que es excesiva, para este tramo de aquí también, creo que voy a repetir lo mismo de antes, este es igual, pero está sobre elevado, con lo cual la diferencia, es mínima entre una y otra, pero mirad, que se nos tira casi, casi encima de esta zona ya, o sea, que vamos a tener ahí un problema bastante, bastante serio, y esto creo que no hay posibilidad de eliminarlo, porque está fuera de la ciudad, de los límites de la ciudad, lo que sí que podemos hacer, sin duda, es seleccionarlo, y mandarlo lejos, para que no haya colisiones, vale, esto es una guarrada, o sea, quiero decir, esto son cosas que el juego te permite hacer, que tenemos que utilizar, básicamente, no hay más remedio, y cortamos el puente hasta allí, genial, ahora que habría que hacer, muy importante, creo que estas necesitan, sí o sí, un suavizado de la zona subterránea, de lo que está a ras de suelo, veis, se nos va a quedar un poquito ahí tirada, en mitad de la nada, vamos a girar esto un pelín más, para darle cierto encaje, hacia esa parte, aunque son excesivamente largas, muy muy largas, tenemos otras disponibles, también hice estas, fuera de cámara, pero es que estas son las típicas de siempre, que creo que son mucho más feotas, que las que estas nuevas, la verdad, sinceramente, esto es lo que tenemos allá arriba, o sea, funcionalmente es igual que una normal, pero estéticamente es horrorosa, así que vamos a plantear, yo creo que está más bien por aquí, vamos a mover incluso la autopista, un pelín, para que se oriente mejor, hacia esta zona, y ya que Movil, nos permite trabajar, fuera de los límites de la ciudad, pues lo haremos, y listo, no hay más, a ver si nos permite conectar aquí, va a estar difícil, pero vamos a intentarlo, no hay ningún problema con intentarlo, por cierto, aquí nos pasa lo mismo, no sé por qué, creo que al trabajar demasiado con Movil, pues genera este tipo de pequeños fallos, que como os digo, se corrigen con bastante facilidad, es únicamente clicando aquí, seleccionando y bajando ese nodo hasta allí, y luego reponiendo la carretera, que va por la parte alta, esta viene de aquí hasta aquí, formato sobre elevado, unimos, una recta por supuesto, genial, y evitamos la colisión entre segmentos, para que no se rompa ese pasillito, que había por ahí debajo, muy bien, ahora vamos a unir esto de vuelta, con este otro, ponemos todos los snaps reactivados, buscamos la guía para vías, y unimos de aquí hasta allí, va a quedar una pendiente muy fuerte, no os preocupéis, que luego asuavizamos también, bueno, pues esto, pequeñas adaptaciones, que tendrá que sufrir este área, para quedar como Dios manda, ay Dios mío, ostras, olí, madre mía, pues se ha ido un montón, se ha ido pero un huevo, a ver, podemos seleccionar todos estos tramos, y compensar las alturas poco a poco, porque esto si no va a ser un desmadre, estos tienen que bajar sin duda, tienen que bajar mínimo, a una altura razonable, que sea, pues la que teníamos también, por esta zona de aquí, habríamos de seleccionar, todos estos tramos intermedios, estos que están así, un poco tirados de la mano de Dios, este también, sin duda, bueno, este quizá no tanto, y buscar igualarlos, con estas zonas de aquí, de acuerdo, vale, y ahora veremos a ver, cómo adaptamos el puente, que habrá que reformarlo por completo, porque si no, se va a quedar muy raro, también es cierto, que tiene una elevación, que yo no acabo de entender, no sé por qué, alguien querría construir un puente, sujeto sobre una parte sobre elevada, así que vamos a seleccionar, el puente del tirón, todo esto, de golpe, vale, venga, sustepa acá, el señor puente, y lo vamos a bajar, bastante más, creo que lo ideal sería, incluso vamos a buscar esta zona, a ver qué tal quedaría ahí, pues oye, sinceramente, no tan abajo, vale, pero un poquito más arriba, no mucho más, algo así, yo creo que es más que suficiente, nos ahorramos estos desniveles, tan tan brutos, que además no aportan nada, seleccionamos toda la zona, clicamos aquí, y nivelamos a esta altura todo, de acuerdo, ahí estamos, podemos incluso, por qué no, suavizar la subida, con la pendiente, esto, capítulo tutorial de Moobit, bueno, pues aquellos que lo conozcáis, imagino que os resultará un poquito tedioso, pero para la mayoría, no es sencillo, veis, ahora hemos normalizado todo esto, y tenemos una pendiente, pues mucho más razonable, el puente integrado en el paisaje, y además siempre podemos terraformar esto un pelín, si nos dejase cities, trabajar un poco más hacia allá afuera, nos habría, esto podemos haber resuelto mucho mejor, de lo que lo hemos hecho, pero claro, tenemos esa limitación, y no hay más que hablar, es que no, tenemos que lidiar con las dificultades, del propio juego, os digo que ayer, cuando veía a Revenant jugando cities, skylines, veía su cara, descomponerse por momentos, y yo pensaba muy fuerte, madre mía, eso va a acabar mal, y lo veías hacerlo, y claro, pero es que cómo va a pensar, que ciertas cosas tan obvias, no se pueden hacer, es bastante ingrato, la verdad cities, cuando empiezas, en fin, nos merecemos esta altura, perfecto, ahí tenemos una altura, mucho más adaptada, esto ya me lo pudo llegar a creer incluso, aunque creo que aquí, tenemos que bajar este nodo, también un pelín, este nodo de aquí exactamente, debe volver a la altura, cuidado, un momento, clicamos aquí, seleccionamos este nodo, y lo tiramos a la altura normal, que sería la de este otro, vale, y ahora vamos a seleccionar, todo lo que es el tramo este de puente, de todos estos, de acuerdo, hasta ese punto, donde el puente comienza realmente, y con esto compensamos la altura, el punto alto, y el punto bajo, y queda una pendiente progresiva, bastante más normalizada, mucho más increíble, que lo que teníamos antes, y una intersección aquí, como mandan los cánones, que es que lo otro era un desastre completo, bien, ahora podemos ir con Movit, seleccionar estas superficies, que hemos dejado tiradas ahí, de la mano de Dios, y buscarles una unión, para lo cual habrá que primero, traerlas aquí cerquita, de acuerdo, donde nos deje construir, y luego quizá incluso normalizar, esas pequeñas curvas, que hay tan tan raras, buscamos a ver, si nos deja unir, de aquí hasta aquí, vamos a ir a ras de suelo, por supuesto, clicamos, unimos, perdón, clicamos y unimos, bien, bueno, clase intensiva de Movit, y pequeños ajustes, en el día de hoy, vamos a normalizar esto, de la forma más suave, que nos permita el juego, de acuerdo, ahora podemos ir buscando, estas pequeñas curvitas, por aquí, bueno, vale, me parece bastante creíble, dentro de lo que es, quiero decir, no hemos hecho tampoco, ninguna barbaridad, tengo aquí un pequeño problema, de alguna unión, que no se ha hecho, de forma efectiva, vamos a borrar esto, vamos a borrar el tramo superior, y estudiamos que es lo que ha pasado ahí debajo, esto es, aquí, esto es un desmadre de carreteras, que no van a ninguna parte, vamos a borrar este y este también, se ve que me he cargado yo la de abajo, sin darme cuenta, bueno, pues no pasa nada, podemos unirla con una vía de cuatro carriles, que es la que había originalmente, esta de aquí, iba desde aquí hasta allá, aunque estoy viendo, que quizá nos haga un pequeño error, y diga, esto de aquí, está todo muy mal conectado, no hay forma de unir todo esto, bueno, pues se puede borrar todo, porque conservamos la guía original, es una cosa bastante, quiero decir, llega a ser molesta, llega a ser un poco tediosa además, no importa, porque ya más o menos lidiamos con todo esto, pero no es agradable pelearse tantísimo, de este punto a este, tenemos siete unidades, con lo cual, de este a este, habrá que hacer siete más, siete es hasta aquí, vale, diez metros de diez del nivel, perfecto, más o menos por ahí anda la cosa, creo que está un poquito largo, pero vamos a verlo, este iría justamente de aquí hasta aquí, y este iría de aquí hasta allí, correcto, muy bien, vale, y ahora uniríamos por la parte intermedia, con una de estas, de cuatro carriles, para facilitar el movimiento de los vehículos, ahí lo tenemos puesto, como veis, no es que sea difícil, es que es muy de truquitos, muy de, quiero decir, os imagináis a alguien que está empezando a jugar ahora a Cities, que de repente se encuentra con que esa calle no se une, y empieza a pelearse, en plan, y no conoce Movit, o sea, imaginaos simplemente que no conoce Movit, y está el tío ahí, pero, esto por qué no me deja hacerlo, y esto otro, y, te vuelves loco, te va a la olla, es que terminas renegando de él, y creo que por eso, sobre todo la gente de Paradoxo, de Colossal Order, deberían mejorar un poquito, esa primera aproximación al juego, habría muchos más jugadores, muchas menos frustraciones, y, pues, saldrían ganando ellos, y todos nosotros, bien, esto va de vuelta aquí, esto va de vuelta aquí, y ya perfectamente ubicado en nuestra intersección, con una pequeña salida, hacia aquella parte, que por supuesto utilizaremos, aunque por ahora podemos incluso eliminarla, y dejarla como un puntito muerto, incluso podemos hacer una unión recta por aquí, pero esta es que, en el futuro, lo utilizaremos seguro, bien, esto nos permite dos cosas, lo primero sería, mover este puntito de aquí, y quitarlo de en medio, y vamos a llevarlo un poco hacia el lateral, ahora rotamos esto con el autosnap puesto, y va a crear una curva suave y maravillosa, ahí lo tenemos, eh, ¿dónde estás? curva, bueno, pues no lo va a creer, pero ahí la tenemos, vale, más o menos, y desde aquí ya nos unimos, hacia la zona de la ciudad, donde entiendo que debemos plantear, al menos una pequeña rotonda, porque aquí va a haber un acceso de vehículos, al final muy alto, y si no hacemos algo por mejorarlo ya, cuando queramos hacerlo será muy tarde, así que trazamos este conjunto de aquí, un poquito más alejado, perfecto, planteamos una rotonda a una distancia X, que yo creo que debería rondar los 13 unidades, 14, 13 desde aquí, vamos a marcar un puntito ahí de referencia, y la rotonda debería estar un pelín más arriba, por ejemplo, por aquí, vamos a hacerla a un tamaño, yo creo que mínimo, porque sabéis que las rotondas que tienen menos de 7, únicamente vamos a poner altura a 0, con la tecla inicio volvemos, 5 por 5 por 5, estas rotondas tienen únicamente un, digamos, veis, tienen 4 nodos por cada segmento, si las hacemos de 7, van a tener 2, mínimo tamaño 7, de acuerdo, si hacemos tamaño 7 u 8, a ver si nos deja de aquí a parabillas, si hacemos así un 7 por 7, vais a ver cómo se crean dos nodos, en cada una de ellas, por lo cual aquí, si ahora hacemos una unión, y no tenemos este punto intermedio que lo fija, esta rotonda tienden a saltar por los aires, se van al carajo siempre, son cosas, pues eso, muy de truquitos, de hecho, para aquellos, sé que hay mucha gente que está viendo esta serie desde el principio, para aquellos que lo conocéis, me disculpáis un momento, pero quiero hacerlo para que le echen un ojo, si nosotros planteamos esta rotonda aquí, y nos unimos a un nodo, por ejemplo a este, cero problemas, el juego va a decir, ok, vale, perfecto, ningún problema, ahora, únete en un sitio donde no haya un nodo, únete aquí, y ya pasa eso, veis, esto es una cosa que le pasa mucho a Cities, con lo cual, si no quieres que eso te pase, si quieres hacer una rotonda, que no tenga que ser como una plaza de toros, todo a gigante, sino una rotonda pequeñita, pero quieres que no se vaya al carajo, y que no se rompa, lo que tienes que hacer es, hacer la rotonda de 5x5, la ponemos aquí, y le ponemos una pequeña guía interior, ahora fijamos estos puntos, de aquí hasta aquí, y este de aquí hasta aquí, y aquí, y aquí, y ahora ya está como bloqueada, con lo cual, haga ya lo que haga, no se va a romper la rotonda, de acuerdo, son pequeños truquitos, son cosas que si, es lo que te digo, si acabas de llegar a Cities, te vuelves loco, luego el juego, pues permite un montón de cosas, lo que pasa es que es eso, con truquitos, con cosillas, con pequeñas adaptaciones, aquí esta carretera está muy bien, porque nos va a permitir salir, hacia aquella zona también, que va a ser un área bastante útil, pero por ahora, lo que tenemos que hacer, es unirnos con la nacional, la nacional es bastante sencilla, el único requisito, que tiene que cumplir, para romper la rotonda, es salir del punto, donde está el nodo, de acuerdo, con lo cual va a ser este, quitamos la pausa, no, no quitamos la pausa, estamos en un momento, bastante delicado, para quitar la pausa, por cierto, y esto nos podemos ir uniendo, poco a poco, buscando esta guía para vías, de la forma, pues más sencilla posible, si hacemos el snap, justamente en ese punto, bueno, va a estar difícil, vamos a alargar un poquito más, el segmento, y ahora si buscamos, esta guía para vías, Oli, donde andas, estás ahí, estás ahí, bueno, está un poquito lejos, va a quedar rara, va a quedar un pelín rara, pero sacamos siempre, Movit a pasear, esto es que es la bendición de Cities, que haya mods como Movit, que te permitan, luego corregirlo todo, y queda una, bueno, pues unas curvas muy, muy suavecitas, sin ningún problema, aunque quizá me gustaría también, que esta pendiente fuese un poco más, estuviese más lograda, con lo cual seleccionamos tres punticos, perfecto, marcamos el punto más alto, el punto más bajo, y pop, mágicamente tenemos la pendiente, súper progresiva, pequeñas cosillas, como os digo, que tendremos que hacer aquí también, pues hay un pequeño problema, es que veis, la rotonda está ligeramente en pendiente, podemos echarle un ojo, veis, está un poco ahuevada, vamos a bajar a ras de suelo, para que echéis un ojo, veis, tiene como forma de huevo, se ha caído ese lado un poco, este luego está mirando para Cuenca, en fin, un poco raro, así que para arreglar esto, seleccionamos todo lo que es el tramo este de rotonda, incluso la calle, aquella que está atrás, vale, y decimos, todo esto por favor, me lo pone usted a la altura de este segmento, o de ese nodo, no importa, que tiene que trabajar el terreno para abajo, lo trabaja, que tiene que subirlo, y esto por supuesto suavizamos todo, para que el desnivel, pues se vaya yendo, o se vaya difuminando, aquí tenemos esta suerte de Stone Age Fake, rarísimo, con árboles de colores mustios, muy raros, pero lo respetaremos para hacer un pequeño parque, porque entiendo que es una zona monumental de esa área, sería curioso mantenerlo como tal, también es cierto, que creo que deberíamos poner la central de bomberos, en un lugar mucho más apropiado, saldimos desde aquí, con un pequeño tramo recto, vamos a poner más servicios por aquí, desde luego, en el futuro, pero por ahora pueden venir los bomberos tranquilamente allí, y quedarse aquí seteados, bomberos aquí, genial, y todo este tramo, pues vamos a borrarlo, lo podemos borrar con Movit, es la forma más rápida de borrar ítems, o sea, ítems, elementos así en plan a lo loco, en cities, de hecho si no queréis quitar los arbólicos, los desmarcáis y ya no se seleccionan, y orientamos esto, más o menos así, para que la cuadrícula actúe sobre todo, y damos a la bulldozer, y se va de viaje, es que Movit es Dios, tiene posibilidades para todo, pero hay que saber utilizarlo, y saber utilizarlo, pues primero tienes que saber que existe, luego saber que sin él no eres nadie, y un montón de pequeñas cositas, vale, dejemos correr el tiempo, esto ya va a funcionar bien, salvo por una cosa, un detalle, que sé que estaréis todos ahí, agarrados a la pantalla muy fuerte, diciendo, rapela, es de un solo sentido, y yo jeje, vale, pues ahora sí, tenemos un solo sentido, y rotonda funcional, y marchando, y pronto los vehículos empezarán a venir para acá, espero que no hagan este quiebro, vamos a verlo, ¿lo hacen o no lo hacen? no, veis estos sí que van directos, son un poco más inteligentes que los otros, bueno, creo que intersecciones un poquito más creíbles, un poco extrañas, que también pues eso, se corrigen como todo, clicamos todos los nodos, este de aquí arriba, si no queréis manipularlo, no deberías hacerlo, pero en principio, creo que no va a haber problema, y hacemos la pendiente, desde aquí, por favor, hasta aquí abajo, y queda pues más suavizado, un poco extraño este puntito, creo que voy a tomar la licencia, subirlo a mano, ligeramente, para que quede más así, una pendiente más razonable, bien, genial, y ya tenemos pues estas intersecciones, que luego pasaremos por ellas, para que veáis como se gestionan, aquí hay un pequeño problema, es que también el Traffic Manager President Edition, detecta que hay una pequeña, bueno pues un puntito de espera, un ceda del paso, para los que se incorporan desde aquella parte, que puede generar problemas en el futuro, pero por ahora tampoco va a ser grave, a esta gente le falta agua, vamos a alargar este tramo hasta aquí, de agua, de hecho vamos a venir mejor, desde aquí atrás hasta aquí, perfecto, desde aquí por la calle principal, hasta ese puntito, y aquella que sale hacia la zona de los bomberos, ojo, porque ahora ha sido sustituida, por la nueva, que es esta carretera que va mucho más directa, y que desde luego pues hacía falta, así que toda esta red subterránea, se va a ir al carajo, la mandamos de paseo, adiós, vale, y nos queda esto mucho más organizado, creo que es mucho más decente, y es otra, es otra cosa, sencillamente, bueno pues esto lo voy a decorar también, como hemos hecho en las otras áreas, falta energía aquí, más energía falta, pues vamos a tirar de otro, bueno pues otra turbina, esta es eólica, perfecto, que además uniremos a su sitio correspondiente, con el senderito que le toca, que es este de aquí, vamos a hacer esto, una pequeña curva, de aquí hasta aquí, y esto ya a partir de ahora, los que no os guste la decoración, podéis abandonar el capítulo, porque voy a decorar un poco, de acuerdo, dije que al final de cada capítulo, no de todos los capítulos, de acuerdo, no tomemos como costumbre, lo que es una intención, y quizá no pueda ser una realidad, pero me gustaría decorar un poquito, estas zonas interiores, quizá sin autosnaps, va a ser más fácil, para dejarlas más bonicas, y darle un poco más de trabajo, eso es, desde aquí hasta aquí, desde aquí, pues podemos unirnos tranquilamente, por ese huequecito intermedio, que aunque parezca que no se puede, realmente aquí podemos utilizar este tramo, no del todo, porque nos dice el juego, bueno, sí que se ha unido de hecho, genial, pues ese senderito, es funcional ahí, y es maravilloso, quizá tampoco estaría de más, suavizar un poco el terreno este, vale, esto ya va a ser decoración, de aquí hasta el final del episodio, como os digo, para dejar esto más bien apañado, y ahí quedan pequeñas caídas, un poco raras, que tampoco me parecen que sea, bueno, que sea algo grave, pero bueno, que realmente están ahí, vale, desde aquí vamos a hacer pequeños crucecitos, para llegar a las zonas, eso se ha conectado, pues maravilloso, ahí lo tenemos, desde aquí más de lo mismo, pequeños uniones, para unir esto con esto otro, muy bien, de hecho voy a poner una cosa, que es la visión nocturna, visión nocturna, sabes ahí, depredador, no, pero vamos a poner la, bueno, pues que se pueda hacer de noche, porque quizá pueda ser interesante, ver de noche la ciudad un poquito, aunque es cierto, que estas zonas interiores, no tienen luz, vale, habría que sustituirlos, por caminos asfaltados, que serían los de parque, pero de este tipo, estos si que tienen luz, estos no, no se muy bien como va a quedar uno y otro, con lo cual lo iremos viendo, ahora veremos que tal se ve, y si no, pues podemos cambiarlos por otros, y ya está, también este capítulo va a ser especialmente largo, no por nada, sino porque el otro día no hubo episodios, y tampoco, en fin, no creo que todos sean de 45 minutos, vale, depende un poco del día, hoy tengo un día ligeramente más ocioso, y por eso me puedo permitir, pues grabar un poquito más, pero no va a poder ser siempre así, de acuerdo, no tomemos como compromiso esto, porque depende mucho de, de cómo estén yendo las cosas, y yo pues ya os he dicho otras veces, que tengo la suerte, de poder seguir trabajando, ahora en la cuarentena, la suerte, y bueno, pues esa pequeña condena, que tengo que trabajar, básicamente, pero bueno, yo creo que todos aquellos, que no podéis trabajar ahora, habrá una enorme preocupación, seguro, en fin, que no nos pase nada, bueno, vamos a unir esto de vuelta para acá, perfecto, genial, esta vamos a traer otro caminito, de aquí para allí, y creo que más o menos nos sobra, no me gusta mucho esto, de que los caminos se partan, no sé muy bien que interacciones tienen, veis, este segmento en realidad, no está donde está, sino que está, pues, yo que sé, ¿dónde está? ¿tú lo sabes? Yo no lo sé, aquí estaría, bien, vamos a, antes de que anochezca del todo, que de hecho, uy, se va a ver súper oscuro de la noche, ojo porque se va a ver oscurísima, me encanta la visión del valle, ¿qué queréis que os diga? me gusta un montón, luego habrá que ver cómo rematamos las ciudades, si se queda apropiado y toda la historia, pero por ahora me está gustando un montón, vamos a poner aquí los arbólicos usodichos, que son estos, que hemos puesto un montón de veces más, esta línea, que dijimos además que iba como a 8 metros de distancia, con lo que tenemos que quitarle una buena cantidad de aquí, y creo que se ha hecho demasiado de noche para poder trabajar aquí en condiciones, vamos a verlo, si nos lo permite el juego, pues genial, y si no nos lo permite, pues lo dejaré para hacerlo fuera de cámara, creo que se ha quedado todo excesivamente oscuro, ¡ay, Dios! no veo un carajo, no veo un carajo, pero, pero, pero no, o sea, y vosotros estaréis viendo lo mismo, es cierto que entra un sol por la ventana, que flipas, o sea, está entrando el sol ahí a todo lo que da, y yo veo la pantalla un poquito más oscura de lo que la veréis vosotros, supongo, pero, ves que no veo un pijo, básicamente, o sea, es que, vamos a llegar hasta el final de esta zona por dejarla hecha, veo caminantes por estas zonas interiores y me gusta muchísimo eso, genial, vamos a poner esto hasta aquí, y de hecho lo que voy a hacer va a ser, pues centrarme en otra cosa, y en observar el aspecto nocturno de unas y otras zonas, a ver qué hacemos con estos caminitos, si los dejamos así, o los ponemos de los otros, de los que tienen cierta cantidad de luz, clicamos siempre cuando va a ser continuar la línea, el prop line tool, clicamos con el segundo botón, y digamos que iniciamos un nuevo segmento, y no tenemos por qué heredar esta curva, veis, segundo botón, y reiniciamos el seteo, es que no veo nada, o sea, es que no veo nada, estoy haciendo las ciegas, y me sabe fatal, porque va a quedar como el orto, por aquí más o menos, bueno, creo que sí, no lo sé, yo voy tirando, vale, y ya mañana lo vemos, cuando se haga de día, más o menos hasta ahí, faltan unos poquitos más de árboles, pero os voy a dejar para el final, bueno, para hacerlos ahora fuera de cámara, porque es que si no, os va a dar mucha pereza esto, voy a cambiar, sin embargo, unos caminitos, los de este sector, por ejemplo, por el tipo de camino, que sí que tiene iluminación, que es esta, vamos a dejar que corra un pelín más el tiempo, que se empiecen a encender las luces de la ciudad, ahí está, bomberos y policía, empieza a haber serios problemas con el tema bomberos y policía, y es tontería mantenerlos, porque hay dinero de sobra, así que una central de policía, yo creo que deberíamos tener, puede estar en la zona del puerto, por ejemplo, puede estar en cualquier otro área, no me importa demasiado, creo que una de las gordocas, ahí está, podría andar por ahí, tranquilamente, y en cuanto a bomberos, quizá pues el presupuesto, recuperarlo, porque ahora estamos ganando mucha pasta, y mantenerlo ahí abajo, no es de justicia, además esto también ha subido un montón, pues muy oscura la noche, tremendamente oscura, y no ha anochecido del todo, madre mía, veis, a mí estas ciudades me gustan un montón, con esas calles locas, absurdas, que van y vienen y hacen mil vueltas, vamos a hacer este caminito iluminado, para que podáis comprobar la diferencia, entre una y otra, y daremos una vuelta, ya está, ya estaríamos, estos veis, tienen pequeñas lucecitas, pero claro, para detectarlos todos, ahora va a ser difícil, únicamente muevo el ratón, en plan random, por ahí encima, y confío en que seleccionemos los caminitos, donde sea que estén escondidos, vale, ahí estén, vale, pues ahí estamos, más o menos sí que podemos hacerlos todos, genial, y aquí vemos cómo sería, creo que mejor iluminado, bastante mejor, mejor que eso, mucho mucho mejor, sí, lo haremos, bueno, seleccionamos un vehículo que vaya de vuelta, hacia ninguna parte, donde va usted, ayudante en la clínica, vive en Villacampo, cuál es tu ruta amigo, vas por aquí, vienes por allá, vienes por aquí, y entras a la ciudad, maravilloso, me parece que es un buen recorrido, para ver esta zona oscura, aunque un vehículo de servicio, siempre nos va a dar una visión, un poco más larga, más que nada, porque van a hacer rutas, bueno, pues más intensivas, digamos, tenemos a ver, este de aquí, se va a ir seguramente a exportar, con lo cual no nos va a mostrar nada absolutamente, y los bomberos van a trabajar en esos incendios, así que poco arreglo tenemos, busquemos entonces un vehículo de servicio de basuras, que aparecerán marcados en morado, cuando seleccionemos esto, tenemos uno ahí que entra, pero ninguno que sale, quizá alguno de los de aquí que esté yendo, no, va a ser difícil, va a ser difícil encontrar a alguien realmente adecuado, que nos lleve hacia donde queremos ir, vamos a irnos con este tipo, va a ser una vueltecita corta, pero el capítulo se ha ido de largo, así que espero que no pase nada, es que aquí cambia un montón, aquí sí que hay luz, en fin gente, yo me despido, nos veremos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto. 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 y hasta pronto.